¿Ustedes creen que el boxeo es solo un deporte para hombres? Crespita Rodríguez, actual campeona mundial de boxeo, nos ha contagiado al sexo femenino las ganas de practicar este hermoso deporte. Hoy compartiremos con mujeres que han elegido este exigente deporte para mantenerse bien físicamente y además como defensa personal. Esto es Mujeres en el Boxeo. Mujeres en el Boxeo. Mujeres en el Boxeo. Uno, dos. Oye Fran, cuéntame. ¿Cómo hiciste para entrar en este deporte? ¿Fue más que todo por estado físico o fue por defensa personal como lo que estamos haciendo? Más que nada por estado físico. Empecé a conocer gente súper entretenida y el profesor que me tocó fue maravilloso. Así que tuve un súper buen entrenamiento y primero fui a probar dos veces a la semana. Después ya empecé como a tomar más ritmo, me empecé a gustar mucho más y después ya empecé a ir de lunes a viernes. Ya estaba fantástica. ¿Motivada en serio? Sí. Fran, quedé muy metida. Dime, ¿con qué personaje en particular estuviste golpes? Fue con una mujer. ¿Ya? Y debo decir que tengo el honor de haber sido, creo que a lo mejor la única o quizá una de las pocas mujeres que estuvo en el ring con ella. Estuve con la campeona del mundo actual. ¿Con la Crespa? Con la Crespa, tal cual. Eso sí, que es robo. Partimos el primer ring y ya inmediatamente casi me noqueé con cuatro golpes y todo. Pero qué arriesgada tú de aceptar el desafío. Yo me ponía miedo. Fue una nota. O sea, me dijeron, ¿quieres esperamos el desafío de poder boxear con ella arriba del ring? Y yo dije, chuta, ya, pues voy a ir. Y yo ya estaba ya media tiritona cuando me empezaron a poner las amarras. En ese algo que tú ya estabas practicando boxeo. Estaba practicando boxeo. Y ella se la ponía mirándome desafiante también. Ah, broma. Es como todo un término también que tienen ellas como antes de... Yo me acuerdo perfecto cuando tocaron la campana y me toco ahí al medio, pero es que es demasiado rápida. Es como que yo le iba a pegar uno y ella me había pegado cuatro. Entonces me iba a pegar el otro y ya había... No alcanzabías a entender. Yo me acuerdo que era como una lluvia, que ha sido más de golpe. Hicimos varios rounds, pero yo en un momento dije ya no más. ¡Qué gracias! Estaba como yo de entrenamiento para ella, así que... ¡Claro! Tú como mujer, completamente femenina, que conoces este deporte del boxeo, incentiva a mujeres que por ahí le temen un poco porque creen que están muy relacionados los hombres o que es un poquito brusco. Bueno, más que nada, empezar a abrir la mente. Esto no es un deporte solamente para hombres, sino que también mujeres. Ya tenemos la campeona mundial. Y simplemente decir que esto puede ser como un estilo de vida muy saludable, donde uno viene a practicar, deporte de anti-impacto. Usted puede venir incluso hasta con sus guantes de color rosadito. Todo lo que usted quiera. O sea, sí, acá es diferente a entrenar, a subirse un ritmo. O sea, yo en todo el tiempo que he estado boxeando, nunca me he subido un ritmo a pelear con nadie, sino que yo lo hago por entretención, por vida sana, por mantenerme saludable. Yo te quiero agradecer a ti, Fran, por tu tiempo, por habernos dedicado esta clase aquí de boxeo y mostrarnos todos tus botes aquí con los guantes. Lo pasé increíble. Gracias, chiquilla. Adiós. Chao. Así como Francisca Ayala, otras famosas también se han sumado a la moda de practicar boxeo. Y Yamna Lobos es una de ellas. Y Yamna, ¿por qué el boxeo? Bueno, porque es un deporte súper completo. Aparte que también sirve para que las mujeres agarremos fuerza y nos defendamos. De repente uno nunca sabe lo que te puede pasar. Y ahora con mi nuevo rubro, como de la cafetería, tengo que andar por todos lados. Entonces decidí hacer algo más rudo para poder defenderme. Porque cuando tengo que andar más en la calle, más insegura, entre comillas, entonces tomé la opción de elegir algo que... De tener una herramienta. Que me diera un complemento y me diera una herramienta para defenderme. Muy bien. Yo tengo la sangre, le llevo la sangre por mi familia. Mi familia todos practican cosas marciales, artes marciales. Entonces, hay por ahí debe ir, yo creo, un talento inato en mí. Mi papá me intentó enseñarme y a practicar un poco de técnicas de cómo tenía que pegar y qué sé yo. Pero en realidad no lo seguía haciendo porque el tema mío era el baile. Y ahora ya, sí por iniciativa propia y porque también una necesidad de defenderse, lo quise practicar. Es bien delicado ser bailarina para una mujer, los movimientos, todo. ¿Cómo hiciste para combinarlo con la fuerza que tiene el boxeo? Sabés que sirve mucho porque trabaja la coordinación y eso es fundamental en una bailarina. Así que todas las bailarinas podrían tener aptitudes para poder practicar boxeo. Y es un buen complemento la parte delicada con la rudeza. En todo sentido, en el puente espectáculo, a los hombres también, así que es un buen gancho. Yo quiero saber qué haces, por ejemplo, con los detalles de mujer como las uñas. Es un detalle súper importante porque va adentro del guante. Exacto. Y cuando tú pegas fuerte, la uña tiene que ver súper delicada. No, hay que mantenerlo en un largo... Prudente. Prudente. Para no aterrársela en la propia mano. Para no aterrársela en la uña y todo para que se vea lindo y femenino. Que se vea bonito, delicado. Exacto, pero ahora nos la vamos a mostrar porque falta ese detalle. Nuestra campeona mundial está aquí en Chile. La campeona de boxeo es la Trespita Rodríguez. ¿Será por eso también a raíz que estamos las mujeres un poquito más entusiasmadas con este deporte? Yo creo que sí, o sea, ella es un referente total y que tampoco ha perdido su parte femenina, su parte sexy, con sus rulos, Crespo. De repente la vi en un programa también que está muy vestida, es femenina, lindo. Así que yo creo que es un excelente referente, una campeona. Así que qué mejor ejemplo que las mujeres podamos seguir y seguir sus pasos. Vamos, Crespita, que se puede ahí. Dale, uno, dos, tres. Y bueno, lo que tú sabes ya que te manejas eres seca maestra, así que vamos a ganar, que el triunfo se queda en Chile. Yamna Lobos practica boxeo por defensa personal, pero hay otras famosas que lo hacen solo por un tema físico, como Gabriela Zambrano. Ella es Gabriela Zambrano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karol? Muchísimas gracias. Qué bueno, bienvenidos a D-Move, la verdad es que feliz de que estés acá con nosotros y por supuesto a que usted también se entusiasme a dar unos buenos golpes. Quiero saber por qué te interesaste tú tan femenina, tan dulce, en el bolso. Ay, qué tierna. Qué linda. Bueno, yo creo que no siempre tiene dentro de la dulzura que una pueda tener o la buena onda. Una tiene su carácter también y en algún minuto uno lo puede sacar. La mejor forma, por lo menos que encontré, es con este deporte. Me gustó mucho porque además me entretuve demasiado. Yo quiero saber si en algún minuto de la vida, antes de practicar boxeo o durante, algún momento que te hayas tenido que defender. Mira, gracias a Dios, de momento no. Lo que he tenido siempre es el gastimiento. ¿Verdad? Sí, tenía, tenía. Ya no, ahora tengo guantes. Pero más que eso, más que defensa personal, para mí era hacer algo distinto. Nunca lo había hecho y me gustó demasiado, pero nunca lo he usado. Somos muy femeninas, pero también, como te digo, tenemos ese lado B. Tenemos carácter y creo que la mejor manera de sacarlo no es gritando en la calle, no es insultando a la gente. Lo importante es pegando a un saco de boxeo con unos guantes y sacar toda esa rabia y queremos no llegar a la casa y pagarlo con la gente que está en tu casa. Antes boxeo. Hablando. Pon toda tu rabia ahí. Gaby, el boxeo en este minuto está bastante de moda. ¿Qué opinas que haya tomado fuerza este deporte en nuestro país? Me encanta, me encanta porque hace mucho tiempo atrás, 2010 más o menos, tuve la oportunidad con un profesor de hacer una práctica. No era tan masivo, era un poco extraño. Decía, qué raro, uno como mujer, de repente uno se verá más agresivo practicando este deporte y te das cuenta que no. Creo que uno puede usar también esa fuerza y esa técnica para, oye, para tener una parte sexy, sensual a la hora de hacer boxeo. Atrévase, practíquelo, haga una clase y verá que va a querer hacer muchas más porque esto no es un tema de agresividad, es solamente hacer un deporte distinto, que lo veíamos muy masculino antiguamente, pero que hoy las mujeres nos tomamos ese campo también. La Crespita, una figura internacional y que es chilena y que además de ser campeona mundial es amorosísima, simpática. Tú ves como los niños la siguen por todos lados. He tenido la oportunidad de ir a running con ella y los niños son sus primeros fans. Entonces te das cuenta que no solamente es ruda en un ring, sino que tiene su parte femenina también en la calle donde ella va y que tiene sus seguidores que son muchas veces los más pequeñitos y nosotras mismas las mujeres también. Así que yo creo que ella dio pie para que nosotros pudiéramos comenzar y atrevernos a practicar este deporte. Crespita, vamos, se puede, hoy, hoy es la oportunidad. Este triunfo es tuyo y es de Chile. Vamos. Como pudimos ver, son muchas las mujeres que hoy en día están practicando boxeo. Y gracias a la popularidad de Crespita Rodríguez serán muchas más que se sumen a este deporte que ya no es solo para hombres.